Muy buenas noches, don Carlos. Bienvenido de vuelta al verano. Yo sé que esto que yo acabo de explicar tú te lo sabes perfectamente. No sé si me lo ratificas, si nos toman el pelo. No sé muy bien de qué va esta película, ya, Lorenzo. Bueno, yo en realidad no tengo prácticamente nada que añadir, digamos, al cuadro que has hecho, que es exactamente lo que está pasando. Y tenemos una crisis económica profundísima. Hemos tenido un espejismo en julio en el que el gobierno ha lanzado las campanas al vuelo con el crecimiento de la actividad, que es absolutamente lógico, inevitable y físico. Es decir, si tú tienes encerrada una economía totalmente durante prácticamente cinco meses, en el momento en que se abre, algo crece. Pero todos los indicadores de agosto se están invirtiendo. Es decir, los brotes verdes de julio están agostándose de una manera extraordinaria. Esta semana han salido dos indicadores básicos, que es lo que se llaman los PMIs de los servicios y de las manufacturas, que es la opinión real de los directores de ventas de las compañías industriales y de servicios en España. Pues bien, son los peores de toda la Unión Europea y son mucho peores que los de julio. Lo que quiere decir que los meses que nos quedan de año van a ser muy duros y muy malos. Nos vamos a instalar en un crecimiento bajísimo durante un largo periodo de tiempo, con una ingente destrucción de empleo, con un emperecimiento general de la población y con un aumento cada vez mayor de nuestra distancia con los países más ricos y prósperos de Europa. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando? En esa forma de quedarnos, ellos hablan de la lámpara de Aladino. Yo no había visto una colección de horteradas mayores para definir nuestra situación económica, que si la UV de Nike, que si la lámpara de Aladino, oiga, dígalo abiertamente, se llama tortazo económico, pero más por todo lo alto. ¿Pero cuánto tiempo podemos estar en esa sensación clara de crisis? Vamos a ver, España no va a recuperar. Y además, lo digo aquí en el sentido de que queda dicho, no vamos a recuperar el PIB que teníamos en 2019 hasta finales de 2023 y 2024, o primeros de 2024. Es decir, tenemos dos años, tres años largos de crisis para recuperar los niveles de 2019. Y solo se podrá hablar de que la economía española se recupera cuando lleguemos al nivel del que estábamos en la precrisis. Y lo que me da toda la sensación es que hay una política posible y que además es muy fácil, que es radicalmente la opuesta que está haciendo este gobierno. En ningún sitio, en ningún país, una política de estas características ha logrado sacar un país de la recesión. No existen precedentes y no valen bromitas de las cuatro prioridades del otro día invitando a los empresarios para hacerse la foto, los cantos de Lola Flores de nuestro ministro de Hacienda que parece que está en un tablao. Y, o sea, es un despiporre. Es decir, no he visto en mi vida un espectáculo tan lamentable por parte de un gobierno, no solo respecto a las políticas, sino a la presentación física de las mismas. Es una mezcla entre Banana Republic y un sarao. Es realmente kafkiano. Entonces, tomen el morno con sentido del humor teniendo en cuenta que nos viene un horizonte muy, muy, muy negativo. Y quien diga lo contrario, miente. Y quien hable de recuperación está tomando el pelo a los españoles. Lorenzo, en cifra de parados, ¿se puede dar una expectativa de hasta dónde podemos llegar? Pues podemos llegar perfectamente a cerca de los 6 millones. Pero perfectamente entre este año y el que viene podemos llegar perfectamente a los 6 millones. Tenemos un millón de paro artificial, oculto y camuflado, que es en los ERTE que quedan, que son aproximadamente un millón. La economía española va a seguir destruyendo empleo, entre otras cosas, porque las expectativas de quiebras empresariales van al alza. El otro día salió un informe de HC Markit, que es uno de los grandes institutos de proyección del mundo empresarial, y que daba que el crecimiento de quiebras empresariales en España va a ser en 2021 el mayor de la OCDE. Se prevé un aumento de quiebras empresariales respecto a este año aproximadamente del 44%. Es decir, vamos a llegar a 350.000 o 400.000 empresas quebradas. Recordemos que llevamos 130.000 y 3.000 largas y que en la crisis pasada destruimos 350.000. Y la crisis pasada comparada con esta es una broma. Y sin empresas y sin pymes, obviamente no hay puestos de trabajo ni se genera empleo. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, querido. Gracias.